Bienvenidos a Para Contarte Mejor, bueno, último día de la semana para nosotros, estamos todos recontentos. Llegamos agotados y eso que fue una semana corta. ¿Está haciendo ruido mi cosa o no? ¿Está perfecto el micrófono? Ya escucho cualquier cosa. Bienvenidos a Para Contarte Mejor, se nos viene un fin de semana agitadísimo, con un montón de actividades. Y antes de que me olvide, antes de mostrar los que tengo puesto, antes de presentar a nuestros invitados, antes de contarles todo lo que vamos a hacer, voy a leer, ¿saben por qué? Porque está Berenice acá, que no me trajo profesor desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de aquí de Viedma, pero Beren, hasta que no leo la gacetilla, no se va, la tienen cortita, Marcelo Sigol, basta, pobre Beren. El otro día vino con angina, ahora viene y está paradita ahí, no, mentira, se queda porque me quiere, ya me quiere, todo el año juntas ya me quiere, Berenice. Les paso la data, Escuela Municipal de Taekwondo participará el domingo 2 de diciembre en un torneo binacional en la localidad de Bariloche, llevan entre 15 y 20 competidores y lo destacable es que van en hitos a partir de 4 y 5 años, re chiquititos, el profesor se llama Javier Cerda, ya han estado participando de varias cosas y acá dice, se participó hace 2 semanas de la Argentina Open Championship en el torneo más grande de Sudamérica, donde obtuvo 4 medallas doradas, 3 plateadas y 3 plateadas de 8 competidores que conformaron la delegación. Les va re bien a la escuela de Taekwondo, bueno en cualquier momento Beren nos va a traer al profesor, pero ya tenemos que empezar a hablar desde deporte de todas las actividades que tenemos en el verano, se viene la colonia de vacaciones, se vienen actividades en el cóndor, en el río, hacen un montón de cosas. Ya tenemos la cancha de arena por lo pronto, yo voy a ir con un baldecito y una pala en la cancha de arena, porque la verdad es que no hago ningún deporte, pero está buenísima, quedó genial, ya vimos fotos de la cancha de arena, así que la semana que viene vamos a seguir contando todas las actividades que tenemos para nuestros nenes, en especial en este verano 2013 se vienen un montón de cosas, ya se está armando la fiesta del mar y de la campante, la fiesta del río, están trabajando un montón en la municipalidad de Viedma. Les muestro lo que tengo puesto, gracias Caro Casco, que me llamó que tiene un montón de zapatillas para los nenes de Alianza para Todos. Un beso enorme y les voy a pasar otro dato, para la gente que tiene algún conocido en Buenos Aires, o la conoce a Gaby Sofi, la prima está internada en Buenos Aires, ahora no me acuerdo del hospital, pero comuníquense vía Facebook con Gaby o con cualquier amiga, tiene 17 años, le detectaron un tumor y necesita dadores de sangre urgente para la operación, así que busquen en Facebook Gaby Sofi o escribanme a mí que yo los comunico, a ver si hay gente en Buenos Aires, algún familiar, algún conocido, algunos amigos, nosotros ya pasamos toda la información para colaborar con esta chica de 17 años que nos necesita ahora. Les muestro lo que tengo puesto, estoy vestida por mí, pero me puse mis zapatitos que me encantan, súper cómodos, a mí me resultaron súper cómodos, hoy me encontré a mi vecina, me dice me los compré y los tuve que devolver porque eran re incómodos, pero como son míos los puedo decir, pero a mí me resultaron cómodos, son divinos, te cansan un poco porque los ves todos los días de este flujo, te pone un poquito nerviosa. Me puse un vestidete que es mío también, en honor, me muevo para que no me enfoque tanto y me siga enfocando, Gustavo, en honor a la Navarro, acá estoy, en honor a Dani Navarro que le encanta este vestidito, ya te lo voy a prestar, Navarro me encanta, es hermoso este vestido, me peiné yo, no llegué a lo de Darío en traigas, pero le mando un beso enorme a Darío y a Juan y a Charri, Gallardo 431 de aquí de la ciudad de Viedma, que tengo re lindo, ahora me voy a ir a hacer de nuevo un retoque de color, pero a mí me gusta así desprolijo, vino Romy Fiorelli, mi amiga de Buenos Aires, y me dice, tenés el pelo igual que siempre, ahora se usa lo que te hiciste toda la vida, claro, las raíces negras, ya están medio canosas las raíces, es un papelón. Estoy maquillada con productos Vigy, de Farmazur San Martín y Moreno, abierto todos los días, las 24 horas, 4.26, 0.30, envíos a domicilio sin cargo, un beso enorme a toda la gente de Farmazur, y un beso muy grande a Silvita Jalaver, de Juana la Loca, que siempre nos acompaña con todos los zapatos cercanos, y son divinos los últimos que me saqué, tienen flequitos de todos colores, los voy a traer la semana que viene de nuevo. Nos vamos a ir a un corte, pero nos vamos a ir a un corte con unos amiguitos que me vinieron a visitar, que se están portando de maravilla, silencio total en el estudio, me hicieron caso, vinieron con Tati en realidad, que Tati es ya parte, es como un mini columnista de acá, del programa, Tati el hijo de Pame Saleski, que la tengo acá sentada del otro lado, está Tati, está Brisa, y está Fausto, bienvenidos chicos, manden todos los saludos que quieran. Ah no, hablen, Brisa, mandale saludos a quien? A la abuela negra, a mi abuela por supuesto, Silvia, y a mi mamá si me está viendo. Ay bonito, Fausto, algún saludito? Si mi papá me está viendo, y mi abuela me está viendo, no sé si me van a ver. Ay mi amor, capaz que te ven en la repetición. Tati, vos querés mandar algún saludito en mi programa? No, 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 no. ¿A quién? A mi abuela más sola. Ah, tu abuela, si, la revés. está mirando a vos. Sí, sí, te revés, Tati y a papi, mándale un beso. Mi papá no tiene cable, así que no me ve. Claro. Fabricio, ponés cable, lo único que falta, yo te vivo mandando chivo al divino botón. Sí. No, listo, chau, lo saco de la tanda, Fabricio, mentira, un beso muy grande a toda la gente de Zeferino. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contárselo. No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar.